Cada 500 años nace una leyenda y tú serás parte de ella. Yaracuyanos Fútbol Club, los colosos del sorte. Pasión, esperanza, alegría y triunfo. Acompáñanos con toda tu familia y amigos este jueves 30 de julio a las 5 y media de la tarde al gran rito de iniciación de los Yaracuyanos Fútbol Club en el Parque de las Banderas frente al Instituto Universitario de Tecnología del Yaracuy. Ven y conoce a sus jugadores, orgullosos descendientes del cacique Yaracuy y sé testigo cuando reciban la camiseta oficial de manos de la diosa Yara para defender esta tierra sagrada. Recuerda, no te lo pierdas, este jueves 30 de julio a las 5 y media de la tarde en el Parque de las Banderas frente al Instituto Universitario de Tecnología del Yaracuy. Yaracuyanos Fútbol Club, nace una nueva leyenda en Yaracuy, la nueva leyenda del balompié venezolano.